Me llamaron loco por decir hace unas semanas que cuidado que podía haber mundial Igual tampoco me llamó loco tanta gente Igual estoy usando la falacia argumentativa esta, ¿sabes? Como de inventarme fantasmas de Me han dicho esto, mirad que listo soy, que les he quitado la razón Realmente no me lo dijo tanta gente Realmente cuando dije hace unas semanas que había mundial Muchos le dijiste, pues la verdad que sí, Fons, tiene buena pinta Pero si yo uso esto como argumento Me genero una base de enemigos imaginarios Y puedo reforzar mis opiniones con los que pensáis como yo Entonces creamos un bando, el canal crece, explota Y me vuelvo la persona más importante de internet Tenéis que seguirme la estrategia, tenéis que ayudarme con esto Muchos me decían, muchos me negaban Muchos me criticaron por decir que había mundial ¿Ves? ¿Ves cómo va? ¿Ves cómo va? Ya se estáis calentando conmigo Ya estáis cogiendo vuestras, vuestras hazañas No, ¿cómo se llama lo de para picar el... Guadañas, guadañas es lo de la muerte, no Coged un hacha y apoyadme en esto, ¿vale? ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Force Bienvenidos a un vídeo hablando del gran premio de Mónaco Ya sabéis que últimamente después de hacer el directo poscarrera Formato que me está gustando bastante Que... y que funciona mejor Que lo de las... lo de la... lo mejor y lo peor del gran premio Que empezamos a hacer este año Pues... pues me gusta hacer un vídeo también hablando pues más tranquilamente Un poco de lo mismo, la verdad No os creéis que va a cambiar mucho mi opinión de ayer a hoy Pero un poquito más esquematizado y un poquito mejor ordenado Señores, el título es el que hay Hay mundial, ¿vale? Hay mundial, cien por cien O sea, cien por cien había mundial también en 2023 a estas alturas de año Pero este año hay razones para creer Y hay razones para creer por varios motivos, ¿no? El principal ha despertado Leclerc Que creo que es un factor muy importante para tener un mundial divertido Tener un Leclerc en buena forma Ha ganado dándose un paseo por Mónaco Hablaremos un poquito también del nivel de la carrera y tal Y una McLaren que incluso aquí en Mónaco donde no ha ganado Ha estado como segundo equipo Y una Red Bull, que esto también es lo más importante Que es su paquete de mejoras Hablamos mucho de Aston Martin y hablaremos después Tampoco funciona precisamente como se esperaba en Imola, ¿vale? Y ahora mismo, ahora mismo sabemos que Mónaco es un circuito muy especial Muy diferente al resto Sería casi el tercer equipo No creo que vaya a serlo en Canadá ni de broma De hecho, creo que sigue siendo Verstappen El favorito para el Canadá Para la pole, para la carrera y para ganar el Mundial Pero eso no quiere decir que no pueda haber emoción Y que Red Bull sea probablemente más débil de lo que pensamos Vamos a empezar hablando de carrera de Mónaco En la carrera de Mónaco Sabéis que soy súper fan del circuito Soy una persona... Joder, mira el cuadro que tengo de fondo Vale, me flipa Mónaco O sea, quiero decir, me flipa, ¿vale? Es mi circuito favorito Y lo prefiero casi a cualquier piloto que me digáis Vale, Mónaco de verdad que es Para mí, Fórmula 1 Y no entiendo una Fórmula 1 sin Mónaco, ¿vale? Pero hay que ser completamente objetivo La carrera no es para darle un 10 ¿Vale? No, no es para darle un 10 No le puedo dar más de un 8 No, no puedo darle más de un 8 a la carrera, ¿no? Al final, fue una carrera marcada por la bandera roja del inicio Una bandera roja que provocó Que en un circuito donde la declaración es bajísima Pues la mayoría Bueno, la mayoría no Todos decidieran ir muchísimo más lento de lo que deberían ir Para conseguir un resultado Para conseguir gestionar los neumáticos hasta el final Una estrategia que los que iban con duro Decíamos, bueno, se puede hacer a lo mejor 78 vueltas a Mónaco con duro Pero me preocupó bastante ver que se podía hacer con medios también Y a un ritmo más o menos sólido Como el que tuvo que mostrar Russell en las últimas vueltas Para defenderse de Max Verstappen Hay un problema con el reglamento de banderas rojas Lo comentaba allí en el directo Os lo digo ahora para los que no lo visteis Hay que quitar esto de que la bandera roja Te exima de parar en boxes Me parece perfecto que se pueda cambiar neumáticos Bajo bandera roja, no os confundáis, me parece perfecto De hecho creo que por seguridad se debe poder cambiar Puede entrar alguien con un neumático pinchado No tendría sentido sacarlo a pista Pero que eso no exima de la necesidad de parar en carrera Igualmente Si ya has parado antes, perfecto Pero si no has parado, tienes que parar Tiene que ser mandatoria la parada en boxes No el cambio de neumáticos Que es lo que pone ahora en el apéndice del reglamento Hay que hacer obligatoria la parada Porque si no, especialmente en circuitos donde es difícil adelantar La variedad se pierde La posible alternancia de posiciones se pierde Y esto empañó la carrera Empañó la carrera más que el propio circuito de Mónaco Incluso para los que no os guste Que por cierto Los que no os gusta Mónaco Los hitters de Mónaco Pues mira Vais a terminar ganando esta batalla Porque yo no recordaba hace mucho tiempo A los pilotos tan quemados con un circuito Y al final esto no va de que José Luis 360 por Twitter Diga que no le gusta Mónaco Si los pilotos empiezan a rejar de esta manera La solución fácil para la Fórmula 1 Va a ser irse de aquí Y no adaptar los coches a un circuito Que es imprescindible El calendario en mi opinión Pero mientras tanto por favor dejadnos disfrutar A los que si no os gusta Mónaco A los que disfrutamos incluso de la procesión del domingo Nos queda poco eh De verdad Se la tengo asumida esta derrota No os preocupéis La tengo asumida Pero dejadnos disfrutar Mientras vale A los que no os gusta Porque Porque esta Va a caer O sea va a caer Así que no hay más que ver la cobertura mediática Que le da Fórmula 1 por Twitter De este gran premio Comparado con lo que le da Las Vegas Va a caer Vale Va a terminar cayendo Ya está No pasa nada Va a terminar cayendo Habrá sido muy bonito De lo que queramos Va a terminar cayendo Vais a ganar Nos lo van a cambiar por un gran premio en Chicago Enhorabuena Pero mientras tanto Porfa dejadnos disfrutar Al resto Vale He hablado mil veces de Mónaco Para mi es imprescindible en el calendario A pesar de sus características A pesar de ser el circuito más estrecho del calendario De ser el más corto De ser el que menos adelantamientos genera Por supuesto Todo lo que queráis Me sigue pareciendo la mejor carrera del año En todas y cada una de las circunstancias prácticamente No soy objetivo Por supuesto Pero es lo que hay No voy a llamar hablando de Mónaco La carrera también os digo eh Más allá de la broma que os he dicho antes del 8 Claro que no es una buena carrera O sea No estamos todos Eh Decía Me he perdido con esto Perdón Me he perdido un poco con esta Con esta historia Decía que Leclerc ganó andos un paseo Y que el problema fue la bandera roja Más incluso que Mónaco Insisto Esta carrera Este mismo guión de carrera Una bandera roja en primera vuelta En un circuito de baja degradación Habríamos tenido prácticamente lo mismo Es verdad que en otro circuito La diferencia de neumáticos Podría haber favorecido el adelantamiento ¿No? Esa persecución de Verstappen a Russell A lo mejor podría haber acabado En el adelantamiento En cualquier otro circuito de calendario Por diferencia de neumáticos Pero No No fue No fue así Eh Leclerc Insisto Ganó Vale Carrera muy fácil Para Leclerc Muy fácil Porque hizo el trabajo duro El sábado Que es donde realmente Se medio ganan las carreras en Mónaco Que es consiguiendo la pole Un trabajo bestial Un fin de semana espectacular de Leclerc Y luego en carrera fue inteligente Fue muy lento Y en carrera ya os digo Los pilotos iban lentos O bien para gestionar neumáticos O bien para abrir gaps De distancia Eh Para favorecer a un compañero Como en el caso de Alonso Conestrol O bien Iban lentos Porque iban detrás de un coche Que iba haciendo una estrategia Entonces tampoco Como no puedes adelantar Pues tienes que ir lento Vale O sea Riquiardo por ejemplo No eligió ir lento Le tocó delante Fernando Alonso Haciendo el tren Tampoco hay piastres Seguramente también Quería ir más rápido Quería adelantar a Leclerc Pero no pudo elegir ¿No? Con esta victoria de Leclerc Creo que ganamos algo muy importante Tenemos un elegiente muy importante Para el resto de la temporada Que es un Leclerc Que en forma Un Leclerc motivado Un Leclerc que rompe una maldición Y un Leclerc que Eh Siendo quizá no el piloto Con la Con la mayor confianza En sí mismo de la parrilla Creo que esta victoria Le puede venir muy bien Para Eh Liderar Ferrari Que es en el fondo Lo que le pide Ferrari Liderarlo No como hasta ahora Que su diferencia con Sainz Aunque Siempre ha sido un poquito mejor Nunca ha sido como para decir Ey soy el líder Con mayúsculas Dando un pintazo sobre la mesa Eh Lo necesitamos para un mundial divertido Sobre todo una Ferrari que Creo que está peor que McLaren Que este circuito era un poquito Eh Especial por ser Mónaco y ya digo Salirse de la norma Pero que está ahí con McLaren Y que hay que ver a cuánto está de repul Realmente cuando vengan los circuitos convencionales Cuando venga Canadá En dos semanas Si está cerca Si está más o menos como estaba McLaren En Miami O en Imola Eh Podemos tener un mundial precioso A tres bandas Con tres grandes cabecillas Que serían Max Verstappen Evidentemente Charles Leclerc Y Lando Norris Que en esta carrera quedó cuarto No pudo subir al podio Porque fue un Oscar Piastri Espectacular El que el sábado Consiguió clasificar segundo Muy bien Oscar Piastri Somando puntos que le hacían falta para el mundial Pero creo que estos tres hombres Eh En circunstancias Viendo la tendencia De las últimas tres carreras No me parece descabellado Soñar con que puedan llegar vivos a Abu Dhabi Lo digo totalmente en serio Creo que La ventaja que tenemos Es que son tres equipos Raro será Que uno Que entre Ferrari y McLaren Alguno no sea capaz de mantenerle el pulso a Red Bull todo el año Y especialmente a Verstappen De verdad que tengo mucha confianza Y creo que Red Bull Hablaba el otro día De que veía problemas en la correlación De los datos del túnel de viento Con lo que se aplica en pista Tal Está habiendo algún tipo de problemillas No está todo siendo tan Tan suave Ni tan estable Como seguramente esperaban Así que Hay Hay esperanzas Y luego que vamos a decir Lando Norris es un piloto buenísimo Súper Súper Regular Oscar Piazzi no tanto Por eso aún me cuesta meter a la pelea Porque está muy lejos en puntos Creo que ha tenido demasiado déficit de puntos En las primeras carreras Y luego incluso pilotos como Carlos Sainz Es verdad que está muy cerca Es cierto que si Ferrari va a priorizar a alguien Por la pelea por el mundial Es a Leclerc No por nada Es el piloto con el que van a seguir el año que viene Carlos no va a seguir el año que viene Y en este tipo de duelos En este tipo de decisiones A partir de ahora Creo que Ferrari Sí que va a priorizar mucho a Charles Por la pelea por el mundial Quiero decir Lo iba a priorizar igualmente En la segunda mitad de temporada Porque insisto Es su piloto para 2025 Con Carlos Sainz no cuentan Para 2025 Y le iban a favorecer más Digamos Ahora creo que Con más razón Si tienen que usar un caballito ganador Para sus carreras Va a ser Charles Por esto mismo Porque es el que Aunque matemáticamente Tiene acciones también Carlos Sainz De ganar el mundial por supuesto El que está más cerca Y el que Tiene más posibilidades Y está ahora mismo solo a 30 puntos De Verstappen 31 Es Charles Leclerc Muchas ganas De ver este duelo Muchas ganas De ver A Leclerc Y a Ferrari En un año en el que No están fallando De verdad Esta no es la Ferrari De los últimos años Que cada dos fines de semana La liaban en estrategia Y tal Una Ferrari sólida Una Ferrari haciendo todo bien También te digo Era imposible que hagan En estrategia En una carrera Donde no tenías Que parar en boxes ¿Vale? Hubiera tenido muchísimo mérito Liarla Te imaginas Que la lian De alguna manera Está muy bien Este año Ferrari No parece la Ferrari habitual Y eso son malas noticias Para Red Bull Y para McLaren Esto sobre El duelo por el mundial Pero hay más cosas De las que hablar Que quiero comentar Una de ellas Es El otro asiento de Red Bull ¿Vale? Porque estamos hablando De un Sainz Que está muy bien La verdad Un Leclerc Que está mejor Ahora Que Carlos Sainz Un Un Norris Que está muy bien Un Piastri Que está por fin Consiguiendo los puntos Que merecía seguramente Pero de estos seis coches Me estoy olvidando de alguien Y es que tengo que hablar De Checo Pérez ¿Vale? Checo ya la lió el sábado Checo ya el sábado En una mala vuelta De clasificación En Q1 Terminó clasificando P18 ¿Vale? Ganaría dos posiciones Por las descalificaciones De los Haas por delante Pero incluso Logan Sardiant Clasificó por delante De él Checo en la salida Tuvo un incidente Con Kevin Magnussen Estuvimos mucho rato Hablándolo en directo He seguido viendo Mil veces la maniobra Y cuanto más lo veo Más incidente de carrera Me parece Por supuesto Que Magnussen se mete Por un hueco Por el que seguramente No sabe que no va a tener espacio Pero no es menos cierto Que Checo tiene Muchísimo espacio A la izquierda Hulkenberg no está Ni a la altura de su rueda Como para haber podido Dejar espacio Y se ve como Checo Pez Mira por el retrovisor Y sabe perfectamente Que le están lanzando El coche por el interior Entonces tú una vez Te cierras O una vez no dejas Ese espacio Sabes lo que puede pasar Entonces me parece Tan 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 repartida La responsabilidad de culpa Que estoy de acuerdo Con la FIA Con que no se tomara Ninguna decisión Se investigara y se dijera Los dos la han liado Magnussen Quiere meterse Donde no le corresponde Por supuesto Pero al final No dejarse en la salida De Mónaco Insisto En contexto de salida Esta maniobra Es entendible Y Checo Viendo perfectamente Como se le está metiendo A Magnussen Decide ahogarle Contra el muro 50-50 Darle la responsabilidad A quien queráis Para mí no es sanción Para ninguno ¿Vale? Es verdad que de primeras En la primera En la primera vez Que ves el vídeo Parece que es culpa Clarísima de Magnussen Pero a nada Que empieces a ver frames Empieces a ver Tomas aéreas y tal Ves como Checo Podría trazar por otra zona Y Magnussen Podría no meterse Claro también Por eso digo Que es 50-50 O sea Es que depende Desde que de ahora lo veáis Yo Que soy ultra de Key Magnussen ¿No? Te imaginas Ultra de Key Magnussen No existe esta gente Pero Que me gusta No hemos piloto No tengo ningún problema Con ninguno de los dos No No veo Sanción de verdad No sancioné ninguno Así que me parece bien La decisión que se tomó De hecho El que me da pena es Hülkenberg Que Hülkenberg Si que no estaba haciendo bien El hombre Intenta meterse por el interior Y aún así Se lo llevan por delante Y el coche de Checo volcando Un accidente súper aparatoso Por cierto Checo Pérez Pero evidentemente De los que en la Fórmula 1 actual Pues no pasa ni media ¿No? Aunque veas el monocasco Solo ahí roto tal No pasa nada O sea Estamos en unos niveles de seguridad Espectaculares También hubo por cierto Para la bandera roja Un accidente entre los dos al pin Entre Esteban Ocone Y Pierre Gasly Que quiero hacer un vídeo Aparte de esto Pero puede traer más consecuencias De las que pensamos Porque Esteban Ocone Le lanza el coche En portier a Pierre Gasly Y Tiene interior tal Pero termina tocando ¿Vale? Y el coche de Ocone Se levanta mucho del suelo Cae fuerte tal Y la suspensión La deja jodida Y de hecho Tiene que abandonar La carrera Esto No es la maniobra más guerra Que hemos visto de Esteban Ocone No entra ni en top 10 Maniobras de Esteban Ocone Pero entiendo que Habrían hablado tanto en al pin En esta carrera Que salía décimo Gasly Y un décimo call De Por el amor de Dios Estamos en Monaco Vamos a garantizarnos este punto No le lances el coche a Esteban Que en el momento que Bruno Famine Vio que le lanzó el coche Esteban Ocone a Gasly Dijo Yo me lo cargo Y de hecho Bruno Famine Ha dicho Que va a haber consecuencias Con esta maniobra No me extrañaría Que Esteban Ocone No se subiera el coche en Canadá No digo como Despido Definitivo Pero como aviso Que corriera Jack Duhan Jack Duhan O veremos si Mick Schumacher Cuidado O sea Cuidado con Mick Schumacher Que Fons es piloto de Mercedes Es piloto de Alpine En el web también Cuidado Yo las palabras de Bruno Famine Me generan dudas Pero insisto Quiero hablar de esto en otro vídeo aparte Y sinceramente Viendo como Esteban Ocone Que es un piloto muy bueno Que me da rabia Porque es un muy buen piloto Y es un tío Que claramente Tiene más nivel Incluso que en la propia escudería Alpine Pero es que es incapaz De no ver a su compañero de equipo Y no ponerse los ojos inyectados en sangre Es que no puedes correr así Entonces Esteban Ocone Si con mensajes no aprende Si con avisos no aprende Tendrás que darle El susto definitivo Que es decirle Te bajas del coche Se sube otro piloto Para esta carrera Ya vuelves a la siguiente Reflexiona Porque claramente Este chico No es capaz De controlarse En una carrera No es capaz de Respetar A un compañero de equipo Porque La maniobra en Portier No es tan grave O sea Tú la ves No es tan grave No es un adelantamiento Tan loco Tiene un poco de hueco En el interior Venga tal Un poquito tal Pero es que estoy seguro Que Alpine En la situación que está Había insistido tanto En la reunión previa De por el amor de Dios No le lances el coche Que cuando le lanzó el coche Es que incluso Al que lo hubiera adelantado normal Le cae el susto Hasta Marocone Y lo puedo entender Porque No está Alpine Para tirar puntos Y Payán ha acabado Con los dos coches fuera Por esa maniobra Tuvieron la suerte La bandera roja Él le intentaron arreglar el coche No pudieron Y Gasly finalmente Quedó décimo Que no hay más Una maniobra de ceporro Y lo hacen esto No aprenden También te digo Bruno Famin Si me estás escuchando Team principal de Alpine Si quieres joder de verdad Ocon Si quieres fastidiarle Si quieres que reflexione Ofrécele la renovación Ahora mismo No hay más castigo Que correr con vosotros Y luego Hay que dar palos también Al proyecto Aston Martin Vale Al proyecto Aston Martin Y un poquito Me vais a permitir A Fernando Alonso Porque Lleva tres fines de semana Fernando Alonso Y esto ya hace mucho Que no lo recuerdo Muy lejos De su mejor nivel El de Imola Es verdad Que es el más discutible Pero El de Miami Perdón El más discutible Pero Imola y Mónaco No son actuaciones dignas De lo que nos lleva Ofreciendo Fernando Alonso Durante tantos y tantos años Y especialmente Desde su regreso A la Fórmula 1 Creo que de hecho El Aston Martin No es que haya empeorado Respecto a inicio de temporada Creo que está exactamente igual Que ese es el problema El que no ha estado bien Es Fernando De hecho El mismo lo ha dicho El dijo que Con una buena Q1 Con una buena clasificación Habrían peleado en esta carrera Por ser octavos O novenos Yo estoy preocupado Estoy preocupado Especialmente con Aston Martin Ya digo Con Fernando Vale Si son tres carreras Mejor dicho Dos En las que ha estado flojo En las que no ha estado Al nivel que pensamos En clasificación Pero es verdad Que también tuvo tráfico Aquí en Mónaco Y tal No es todo Culpa suya De talento No es No es daño de talento Como dijo Norris En aquella radio Pero sí que Es Extraño Ver como por ejemplo En Mónaco No fue capaz De conseguir buen tiempo En el primer intento De Q1 No pudo ahí tener La vuelta que le garantizara A clasificar en Q2 Que yo creo que tenía ritmo Aston Martin Para entrar en Q2 De sobra En Mónaco Pero es preocupante Aston Martin Porque ahora mismo Aston Martin Está en tierra de nadie Está en tierra de nadie Es verdad que sigue siendo El quinto coche Aunque cada vez Está más cerca De los RB O O Williams Incluso Otro día Con Albon Consiguiendo puntos Pero Pero está más cerca Ahora mismo De RB Diría como ese sexto equipo Incluso de Alpine Que está mejorando Poco a poco Que de Si quiera Mercedes Que es el cuarto coche En una liga también de nadie Mercedes está en una liga De absolutamente nadie Solamente pueden quedar Delante de Checo Porque la lía de vez en cuando Pero está en la liga De absolutamente nadie Los Mercedes Y eso que tienen dos pilotazos Que también eso les ayuda Entonces Me preocupa No es una carrera La que quiera sacar conclusiones Aston Martin Porque Ya digo Fue un guión extraño Fernando estuvo reteniendo Muchísimo el tráfico Para ver si Stroll Generaba gap Para parar Y presionar a Gasly Y luego va Stroll Para y pincha neumático Pero en fin Todo lo que hay Cuando tienes que confiar En Stroll como estrategia Pero Fons No tendrían que haber priorizado A Alonso Antes que a Stroll Que lo hubiera cedido a posición Y lo hubiera intentado él El que se ganó la posición En Qualy Nos gusta o no Es Stroll El que clasificó por delante Es Stroll Entiendo que a Aston Martin Le dirá la prioridad a Stroll Y además estamos hablando de La lucha utópica Por un punto Ni siquiera Era algo de Gran magnitud Entonces Me parece bien Lo que hizo Aston Martin No tengo crítica alguna Para la estrategia de Aston Martin El que se ganó la posición El sábado Es Nas Stroll Ya está Fuera Ha ganado a Fernando En clasificación Para él es Lo que hay Para mí eso es lo más justo Que se puede hacer Sobre todo en un año En el que no te está jugando nada Fernando no te está jugando nada En el Mundial Y Nas Stroll tampoco Así que Me parece bien que prioricen Al piloto que está por delante Salvo que Alonso estuviera en la pelea Por el Mundial Que no es el caso Y dice Hombre pues déjale pasar A ver si rascarga un punto Entonces Estoy preocupado Estoy preocupado Un pelín ya os digo Por Fernando No me gusta haberle visto Dos fines de semana Lejos de su mejor nivel Pero todavía me queda Para empezar a dudar Y me estoy preocupado Por Aston Martin Por supuesto Estoy preocupado Por Aston Martin Porque Se está quedando muy atrás Alonso dice lo de Bueno McLaren También empezó muy mal Y tal McLaren solucionó La situación En siete carreras Aston Martin Lleva en declive Desde mediados De 2023 Que luego ha tenido Zarpazos puntuales Holanda Brasil Y tal Donde ha vuelto a conseguir El podio Pero que llevamos Así Desde mediados De 2023 O sea Ahora mismo En la etapa Fernando Alonso En Aston Martin Creo que ya hay Más carreras decepcionantes Que ilusionantes Entonces No me tranquiliza El mensaje de Bueno es que McLaren también cambió McLaren cambió Dinámica En un mal inicio de temporada Avisando de que iba a ser Un mal inicio de temporada Porque les faltaban evoluciones Porque no habían llegado tiempo Y una vez llegaron Lo petaron Entonces Ojalá Ojalá Tenga el material Para convertirse en McLaren Desde luego Creo que recursos Tiene Aston Martin Es verdad que es un equipo Que está en formación En construcción Se tiene que estar En un túnel de viento Se tienen que estar En instalaciones O sea No es un proyecto Que esté hecho del todo Pero Me preocupa Me preocupa Y creo que hay Razones para preocuparse Con lo que está pasando Con Aston Martin Veremos Veremos Pero Pero no estoy tranquilo La verdad que voy a decir No estoy tranquilo No estoy tranquilo Viendo como No No va No va Y si Fernando encima No está fino Pues en lugar de quedar Octavo o noveno Que es lo que nos tiene acostumbrado Con su magia habitual Pues de repente Le ves que está fuera de puntos Y Sabemos que ha firmado Hasta 2026 Y en 2026 Cambia las cosas Y motoronda Y todo lo que tú quieras Pero no me deja tranquilo No me gusta No me gusta la tendencia Y sigo creyendo en Aston Martin Tenéis un vídeo hace una semana Sigo creyendo Que hay razones para creer Pero Quiero ver algo este año No Quiero que se tire la temporada Y se piense ya solo en 2025 La verdad Así que bueno Hay razones para preocuparse Si esto Por lo menos el mundial está bien O sea Va a haber emoción por el mundial Confío en Leclerc Confío en Norris Confío en McLaren Confío en Ferrari Confío con que Red Bull Está un poquito más desubicada De lo que pensamos Y se les puede cazar por ahí Son débiles Se les ha visto las debilidades Pero quiero que en el mundial de 2025 Aston Martin sea Algo más que un sueño A nivel de poder creer Que pueden hacer algo No lo sé En fin Hasta aquí un poquito Mi repasito A lo que vimos en Mónaco En formato ya digo más resumido A diferencia del directo Y nada Por supuesto Tenéis la caja de comentarios Para opinar Qué pensáis De si hay mundial Si me veis muy optimista Si me veis muy pesimista Con Fernando Alonso La situación de Checo De Sainz Que esto no lo he comentado Claro cuando hablo de Checo y de Sainz Hablaba de los dos en comparación Porque No me explico Cómo Christian Horner No se está dejando la vida Por fichar a Sainz O sea Christian Horner no puede dejar Que Carlos Sainz Firme por Sauber O por Williams Teniendo El nivel que está teniendo Checo Pérez ahora No lo entiendo No lo entiendo Ah Fons Es que vende mucho Checo Pérez en México ¿De verdad? O en Estados Unidos Me da igual ¿De verdad? O sea Checo es un paydriver Red Bull necesita un paydriver Sí Red Bull es una marca Que vende bebidas energéticas Pero no es ni el negocio principal A día de hoy de Red Bull Ya vender latas energéticas Por Dios No lo sé No lo sé Me parece De mala gestión Sinceramente Dejar escapar un piloto Como Carlos Sainz Un tío que además Ha sido súper inteligente Este fin de semana Eh Perdón que me enrosque con esto Pero es que no me explicaban antes Un tío que ha sido súper inteligente Este fin de semana Porque desde el viernes Que veía que en libres Era más rápido Charles que él Ha dicho que su prioridad Este fin de semana Era hacer que ganara Leclerc Se ha vendido Como un hombre de equipo Como lo que justo Le hace falta ahora A Red Bull Ha sido muy inteligente No era el fin de semana De hacerse el macho alfa Ni de decir Buah en cuanto pueda Le tiro el coche a Leclerc No Ha sido muy inteligente En declaraciones Y Yo No sé Christian Horner A qué está esperando Para ofrecerle Asiento de Red Bull Lo digo en serio O si le está ofreciendo Demasiado poco Y Carlos no quiere Pero ofrécele un poco Lo que te pide a Carlos Christian Porque O sea Quiero decir Me está escuchando Christian Como que nos vemos siempre Los vídeos Pero No puedes dejar escapar A un piloto como Carlos Sainz O sea No puedes Si Carlos Sainz acaba en Williams Y tú acabas renovando A este checo No al checo que empezó el año Sino a este checo Este checo que en cuanto McLaren y Ferrari Se han puesto un poco A altura de Red Bull Ha desaparecido Se ha desvanecido No está ni en la lucha Por podios Creo que estás cometiendo un error Y el mundial de constructores De este año Se le puede complicar muchísimo A Red Bull En este momento Ya está quinto del mundial Checo Pérez Quinto Quinto Es preocupante En fin Tenéis la cajita de comentarios Por supuesto Para opinar Para decirme lo que pensáis Tenéis todas mis redes sociales Para seguirme Que no sepáis ya Que muchísimas gracias a todos Por el apoyo Por supuesto Por el crecimiento del canal Y que sigamos Que no dejáis ser bonito Venir aquí a hablar de Fórmula 1 Y que la mayoría Porque siempre hay algún tonto Pero la mayoría Pues os apetezca Hablar con respeto Que algún tonto viene Y dice tal Bueno, pues no pasa nada Se le bloquea Pero la mayoría Merece la pena Hacer vídeos Os quiero mucho Cuídense ¡Suscríbete al canal!